¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Bueno, hoy día estoy sin maquillaje, solamente tengo hechos mis cejas, nada más. Y el día de hoy les voy a enseñar cómo poner los lentes de contacto, cómo lavarlos y cómo ponérselos, cómo quitarlos. Y les voy a enseñar unos lentes de contacto que me había enviado esta tienda que ya he usado los lentes de contacto de ellos. Es de la marca TTDI. Estos lentes de aquí son bonitos. A mí me gusta y estoy muy agradecida con ellos porque es la segunda o tercera vez que me envían. Y es de esta marca que ya siempre les he comentado, incluso en Instagram los he etiquetado. Tiene código de descuento con el nombre de mi canal, KawaiiDoll1, si es que ustedes están interesadas en uno de sus productos. También son lentes de contacto que duran un año, así que ustedes tienen tiempo ahí para utilizarlo muchas veces. Pero esos lentes sí hay que tener mucho cuidado porque hay que tener que lavarlos y tenerlos como que bien hidratados con el líquido correspondiente. ¿Ok? Estos lentes cuando son de bastante tiempo, a veces a mí me da un poco de temor por lo mismo que se concentran las bacterias adentro de los frascos. Entonces para esto tienes que cambiarle el líquido. Yo tengo un líquido que lo llevo utilizando años desde que estoy utilizando lentes de contacto. Aunque hay ocasiones que siempre trato de dejar los lentes un poquito porque tengo que dejar descansar mi vista. Porque hubo un tiempo que utilizaba mucho, mucho y la verdad que sí sentí que me estaba afectando un poquito los lentes. Porque me empezó a como que a fallar mucho. No veía bien en un ojo. Me fallaba demasiado mi ojo, la verdad. Pero luego después de eso dejé de utilizar los lentes como un mes, me acuerdo, no me acuerdo muy bien. Y después de que los dejé de usar un tiempito, como que mi vista se me recuperó. Tengo gotas también que utilizo yo para los lentes de contacto. Tengo estas gotitas, las uso cuando me pongo los lentes de contacto. Trato de no ponerme los lentes de contacto cuando recién me levanto. Porque ustedes saben, uno se levanta a veces con las vistas un poquito hinchadas. Bueno, nuestro cuerpo, todo nuestro ojo se levanta medio como que irritado o algo así. Por lo que a veces estamos cansadas y nos levantamos hinchadas. Procuro de no hacerlo siempre en la mañana porque eso sí como que me mata. Tengo que ir a descansar, tener la vista como que fuerte para poderlo utilizar. Tienes que siempre utilizar un líquido para limpiarlos antes de ponértelos. Para que, bueno, al menos de esa manera no tenga lente. A veces de lente se pegan a veces algunas pelucitas, unos pelitos, nadie sabe. A veces uno no los ve y a veces uno se los pone por poner. Y a veces hace que te dañe un poquito y te irrite el ojo. Tienes que tener mucho en cuenta también ponértelo correctamente el lente. Porque a veces cuando el lente como que las orillas están hacia afuera, está mal ahí. Tienes que ser que, como es redondito, tiene que estar con las puntitas, las orillitas hacia adentro. Una forma bien redondita. Ahí está correcto. Te puedes poner los lentes. Cuando están con las puntas hacia afuera, está mal. Porque así de esa manera se te va a levantar y se te va a subir el lente o se te va a estar moviendo. Ahí está mal. Porque de esa manera pues te va a dañar y te puede dañar la parte de nuestros ojitos. Así que hay que tener mucho en cuenta todas estas cositas. Yo llevo utilizando los lentes muchos años. Chicas, ustedes me han visto que desde que me maquillo utilizo los lentes. Entonces, los utilizo porque sí me gusta. Es un accesorio que podemos variar nuestro lente para que no esté como que siempre lo mismo en los maquillajes. Me gusta variar bastante. Y bueno, tengo estos lentes de contacto que ellos me mandaron. Cuatro pares. Y la verdad, estoy muy emocionada por probarlos. Porque una cosa es ver en la página y una cosa es ya probártelo. Porque tienes que tener mucho en cuenta. Tener en cuenta de que nuestro ojo... Por ejemplo, yo tengo los ojos oscuros, marrones bien oscuros. Y hay que ver bien claro cómo es que se ve. Porque a veces tú lo puedes ver en la pantalla porque pues no sabes si esa persona tiene los ojos claros. Si ella tiene los ojos oscuros y se está poniendo los lentes claros. Nadie sabe. Entonces, bueno. A mí me mandó de estas cajitas. Y vamos a estar probando esta pinzita que es para poner los lentes. Así que me da mucha curiosidad de probarlos. Así que lo vamos a probar. Son cuatro cajitas que me han mandado. De estos. Ustedes han visto de que estos de aquí viene ahora así. Cada vez que tú pides un lente te va a venir con esta cajita. Esta de aquí. Y te viene también con dos pinzitas. Y viene con estas dos pinzitas. Y viene con esta y con esta. Ok, se me manchó en la mano ya. El que viene con esta que en la parte de la punta lleva como un jevecito para que no te lastime. Y la otra es con un chuponcito así medio inclinado. Que es para que te pongas el lente de esta manera. La verdad que no lo he probado casi una vez. Lo intenté. Pero bueno. Vamos a probarlo esta vez nuevamente para ver si es que funciona. Así que chicas, vamos a empezar. Vamos a estar probando esto. Yo utilizo este líquido. Siempre he utilizado ya años. Se llama Soft Wank Cool. Bueno, acá dice Soft Wank. Y acá dice Cool. Y bueno, esta de acá la verdad me gusta porque me deja los lentes frescos. Y o sea, cuando te lo pones como que sientes una frescura en los ojos. Y bueno, esa sensación me gusta. Y utilizo estas gotitas que es para los ojos. Ustedes ven ahí más o menos las estoy utilizando. Ya va casi por la mitad por aquí. Pero sí utilizo bastante cuando me voy a poner los lentes. Porque a veces me los pongo y como que lagrimea un poco. Por eso que no tengo maquillaje en el rostro. Para que si es que por A o B se me, si lagrimeo y estoy llorando. No se me va a amarrar el maquillaje. Entonces por eso que decidí solamente hacerme cejas nada más. Por eso que se me ve raro con cejas nada más hechas. Porque parece que es un cuerno. Pero no importa. Vamos a abrir los lentes a ver qué tal. Vamos a, son cuatro. En este me viene uno. Son unos lentes coreanos por lo que veo. Pero estos lentes se van a durar un año. Así que a ver, vamos a probarlos. Cuando te vienen, te vienen así. Y este de aquí es un marroncito bien clarito. Me gustan estos colores como café, colores miel. Me encantan bastante estos de acá. Pero quiero probar uno diferente ya que ese tengo uno parecido. Vamos a abrir otro. Es de la misma marca aquí. Bueno, este de acá es diferente. Así que vamos a probar. El color, pues, no sé. Todo está en letras que no puedo, la verdad, no puedo traducir. Porque está en una escritura muy difícil para yo poder entender. Vamos a sacar los lentes. Ok, cuando estendemos así, vamos a sacarlo. Aquí está con un líquido que pues lo conserva. Ya apenas lo tengas abierto, tienes que tener la cuenta regresiva del año. Ok, ya cuando lo tienes abierto. Ahora, vamos a agarrar con esta pinza. Bueno, a veces lo que hago yo es sacarlo, lo enjuago y me lo pongo. Ok, vamos a sacarlo. Pero para eso voy a dejar abierto por si acaso. Ay Dios, casi se me cae el potecito que viene aquí. Este, bueno, no sé para qué dice derecha e izquierda. En el caso de que tengas medida, lo puedes hacer. Porque hay lentes que sí llevan medida para las chicas. Algunas que otras creo que tienen medida. Pero esta de aquí no tiene medida. Tiene 0.00. Y este mide 14. 14 milímetros. Este lente. O sea, este lente es el mismo tamaño de mi bolita. Así que no me va a agrandar los ojos. Que cuando es 14.5 para arriba es cuando te agranda. Cuando te hacen unos ojos grandes. Vamos a agarrarlo con esta pinza. Esta pinza pues tiene un jebecito. Y de esta manera, ven. Ven que normalmente así el lente de contacto ya tiene esa... Bueno, ya que hemos sacado los lentes. Puedes ver. No sé si logren ver la verdad. Pero miren. Cuando el lente está con las puntitas hacia adentro. Puedes ver que las puntitas del lente están hacia adentro. Está bien. Ok. Aquí el lente está correcto. Pero le da... Está dando el ventilador y no puede darle el ventilador. Ok. Y ya tenemos aquí el lente que está correcto. Ahora vamos a hacerlo como es que yo lo lavo. Porque yo lo lavo de esta manera. Espérenme que no voy a cortar. Voy a solamente alejar la cámara. Para que ustedes vean. Yo tengo el lente correcto. Así como tiene que estar. Pero está en mi palma de mi mano. Para eso tienes que tener las manos limpias. Este pongo lo que es el líquido. Aquí encima. Tienes que apachorrarlo un poquito. Para que caiga así como que en directo. Y lo que hacemos es con la yema de los dedos. Vamos a ponerle encima del lente. Y vamos a asobarlo. Pero suavemente. No lo hagas tosco. De ahí solamente lo despegas. Y lo sacas. Lo puedes sacar con la pinzita. Y de ahí pues igual lo puedes... Este mismo procedimiento lo haces cuando lo vas a guardar. Lo sacas con la pinza o con tus dedos. Y ahí el lente está limpio. Y me había asustado. Se cayó. Bueno. Luego vamos a agarrar el lente. Con este dedo. O con la pinzita. Como le quieras aplicar. Vamos a probar con esto. Que me da temor. Estoy sincera. Me da un poco de temor aplicar con esto. Y viene así. Miren. Tienes que aplicarlo de esta manera. Con la pinza. Lo que sí hago yo. Es que cuando lo voy a poner. Para que no esté seco el lente. Le pongo una gotita. De... De mi... Esta gotita que son para los lentes de contacto. Le voy a alejar este ventilador. Y vamos a acercar. Me da miedo poner con esto. Es así. Miren. Así. ¿Ven? Ok. Ahí está. Tiene que estar así. ¿Ven que las orillas? Está hacia adentro. Entonces. Así es como... Es la manera correcta. Que tienes que poner al lente. Ahora. Vamos a abrir. Los ojos. Y... Yo no puedo así. Tengo que abrir mi tremendo ojazo. Ahora sí. Bueno. Así es fácil. Pero lo único. Como que te da temor. Por lo mismo. Que no es algo tuyo. O sea. Te pone así. Pero... Cuando me pasa eso. Pues... Ven que el ojo lagrimea. Ven. El ojo lagrimea. Por lo que te estás poniendo el lente. Bueno. Así es como se ve el lente de contacto. Se ve muy natural. Y... Después de poner el lente. Sí me gusta ponerle una gotita más de este líquido. Para que me refresque un poquito. Bueno. De las gotitas. Y así es como lucen. Mira. Lucen muy naturales. Estos lentes. Sí lucen muy naturales. Este de aquí me gustó muchísimo. Se ve muy bonito. Y... La verdad. Este está lindo. Ahora vamos a poner los otros. Voy a hacer lo mismo. Ya lo lavé. Y todo eso. Ahora lo que voy a hacer. Es... Eh... Ponerlo con mis deditos. Yo lo voy a enseñar. Porque yo la verdad. Mil veces. Prefiero mis dedos. Mis dedos. Yo solamente lo que hago con mis dedos. Lo bajo. Y lo pego. Y se me hace mucho más. Ay Dios se salió. Espérame. Ya está. El lente solito se va a acomodar. Solito se acomoda siempre. Al centro. Y este lente me gustó. Vieron que con el otro. Como yo no estoy acostumbrada. Al otro. A la pinzita. Hizo que se me irritara un poco el ojo. Porque sí lagrimió bastante. En cambio con este. Yo lo hago con mis dedos. Y se me hace más práctico. Y se me hace más rápido. Y no me lagrimea el ojo. Tanto como en el otro. Este de aquí sí me lagrimea un poquitito. Pero no al extremo como el otro. Porque el otro sí parecía que estaba llorando. Pero... La verdad chicas. Este lente a mí es el que más me gustó. Bueno. No he probado los otros. Pero por ahora. Este está muy bonito. El color. La verdad. Pues. No les puedo decir. Porque no me dice aquí. Luego les voy a preguntar. ¿Cuál es el color? Porque la verdad. Así estoy perdida. Y bueno. Este está lindo. No sé ustedes. ¿Cómo dirán? Pero este está bonito. Los lentes de contacto. Vamos a... Yo utilizo mis dedos. Pero yo les voy a enseñar las dos maneras. Porque también se utiliza esta... Esta pincita. Esta pincita es para retirar el lente. Pero la verdad. Pues a mí me da mucho temor utilizar estas cosas. Bueno. Voy a usar el espejito que me mandaron. Para hacer esto. Voy a... Voy a usarlo. Ay. Bella cosa. Esperen. Bueno. Si se sale también rápido. Lo vamos a poner en el frasquito. Ahí está. En el frasco. Ahora vamos a probar los otros lentes de contacto. Para que ustedes más o menos sepan. Los otros colores que pueden encontrar. En la página. Pero antes de eso. Ustedes cuando lo pongan acá. Tienen que poner el líquido que tiene que ser correspondiente. Para que el lente repose. Y esté limpio. Ok. Ya está completamente lleno la tapita. Y vamos a ponerles. Su tapa. Para que no vayan a entrar bacterias. Ni nada. Ok. Acá lo tengo. Ahora vamos a abrir los otros chicas. Para probar que tal son. Se ha equivocado el lente. Porque yo no pedí uno así. Este está medio raro. Pero bueno. Es cuestión de probar. Este de aquí es un brown. Este de aquí sí lleva el nombre. Pero en cambio en los otros no. En este no. En este sí lleva el nombre. Acá está. Brown. ¿Ven? Dice brown. Y dice 0.00. Y cuando tiene así. Es porque no lleva ninguna medida. Así que tengan mucho ojo con eso. Ok. Tengo aquí este. Vamos a probarlo. Bueno. Este de aquí. Si te hace los ojos grandes. Este tiene la medida. Aquí se ve de decir creo. Es de. Bueno. No dice. Pero me imagino. Porque. Este sí se ve más grande. Este sí se ve como que de 14.5. Bueno. Dice 14.2. Ok. Y este sí como que. Te agranda. Tiene como que. De anime. No sé. Pero no me acuerdo que haya pedido algo así. Pero en fin. Miren. Tiene como un destello. En cada lado. Y se ve así. Como que una parte se ve más clara. Una más oscura. No sé. Como que está medio rarito. Pero. Sí. Es este. Miren. Bueno. Recién que pruebo un lente así. Pero. Ahí está. Ahora lo voy a retirar esta vez con mis dedos. Cuando hago con mis dedos. Realmente lo jalo. Y con mi uña. Porque ya estoy acostumbrada. Lo hago así. Y ya solamente lo guardo. Bueno. Vamos a abrir el otro. Discúlpame que esté con este. Pero bueno. Voy a probarlo después. Este otro modelo. Viene aquí en frasquito. También hay de estos. Y este también de aquí. Dice 0.00. Ok. Tienes que fijarte. Porque hay unos que contienen medida. Y pues la verdad. No vas a querer después ver raro. Y eso te va a lastimar mucho la vista. Y estos lentes de aquí. Hay que tener cuidado a la hora de abrir. Porque tiene una. Esta de aquí. Es una lata. Que es muy. Que tienes que tener mucho cuidado. A veces se me hace difícil abrirlo. Porque hay que tener cuidado al abrir. Mire. Sacas. Aunque a veces se parte. Por lo mismo que la latita. La otra la sujeta. La ajustas. Sacas esto y lo botas. Con mucho cuidado. Luego tiene una. Una tapita de jeve. Esta que está acá. La abres. Yo cuando saco mis lentes. Me embarro del agua y todo. Pero para eso siempre. Siempre me pongo al menos. Una ropa más viejita. Para poder hacer todo esto. Este. Voy a quitarle el agua. Para eso voy a traer. Un trapito. Este. Vamos a quitarle. Aquí para esto. Voy a quitarle un poquito del agua. Y luego lo saco. Ok. Ya tenemos poco líquido. Ahora. Ya hemos sacado el lente. Ok. Con mucho cuidado. Aquí está el lente. Es un lente mucho más. Como más cremita. Amarillito. Algo así. Retiro. Saco el agua que tenía en la mano. Y. Lo lavamos un ratito. Ok. Lo lavamos. Un ratito así. Nada más. Con la yema de los dedos. Nomás tenemos que hacer eso. Luego lo saco. Porque a mí la verdad. Se me hace mucho más práctico. Ponerlo. Con los dedos. Chicas. Disculpenme que. No sea profesional. En esa parte. Poner con pinzas y eso. Pero yo ya estoy acostumbrada. Sí. Siento que los otros. Me irritan más. Bueno. Vamos a probar este lente. Tengo muchas ganas de probar. Ay Dios. Hasta me tocó el ojo. Ay no puedo. Ay no puedo ponerme este. La luz está. La. El foco. Perdón. La. El espejo está muy abajo. Ok. Cuando a veces me pongo. Y me incomoda un poco el lente. Trato de moverlo. A la hora que cierro. Me molesta un poquito. No sé por qué. Voy a sacarlo. Y lo voy a revisar. Algo está mal. Me está molestando el lente. Creo que tiene una pelusa. Tiene una pelusa. O sea. Tienen que tener cuidado con eso. Porque a veces me pasa eso. Y me termina de irritar el ojo. Entonces para eso. Lo voy a lavar nuevamente. Lo voy a hacer así. Nada más. Sin tocar. Con la yema de los dedos. La parte de adentro. La parte que va a ir pegada a tu ojo. Procuro de no tocarla ahorita. Entonces vamos a probarlo de nuevo. Disculpen la cara de mongolita que hago. Pero. Quiero que ustedes vean las cosas que a veces pasan con los lentes. Una vez. Bueno. Ahora sí. Estaba sucio. Ahorita ya no me molesta. Entonces miren. Este modelo es así. También luce así como más natural. Creo que estos dos son mis favoritos hasta ahora. Este está súper bonito. Hace una mirada como que bien así. Hace unos colores. De verdad que son unos colores muy bonitos. Me gustó estos dos. Este de acá está hermoso chicas. Está hermoso para combinar con maquillaje. Está lindo lindo. Y bueno. Este de aquí. Realmente pues el nombre. Bueno. La hipotecita debe de decir. Me imagino. Pero también está todo en coreano. Dice soft contact. Contact links. Y no me dice ni nada del color. Ni nada. Ni nada. Ni nada. Está en coreano. Pues no sé. Qué puede decir. Pero. Y lo voy a preguntar a la misma tienda de los nombres. Para que. Se va a ver bien. Cómo son. Ok. Pero la verdad. Está. Muy bonito. Estos lentes chicas. No sé qué dirán ustedes. No sé cuál de ellos es su preferido. Pero a mí me gustaron los dos. Y bueno. Ahora. Me da pena. Ahora vamos a probar el último. Que es este. Que al principio les enseñé. Y dije. Pues es parecido al otro que yo tengo. Pero vamos a probar. Este de aquí no tiene nada de orillas. Miren. Ahí está. No tiene nada. No se ve como que otros colores. Solamente es como un color completo. Lo voy a enjuagar. Rapidito. Para poder ponerlo. Pero no quiero hacer el video muy largo. Solamente quiero que al menos ustedes sepan. Vean. Vean cómo está este lente de contacto. Tiene las puntitas hacia afuera. Esta es de la manera incorrecta. De esta manera no te puedes poner el lente. Porque así se te va a levantar. Y hasta se te puede quedar arriba. Ok. Ya lo volteé. Lo enjuago. Ahora sí. Lo vuelvo a agarrar. Y ahora sí. Me lo voy a poner. Ok. Bueno. Este lente luce mucho más natural que el otro. El otro era como que bien miel. Este de aquí también está muy lindo. Miren. Está muy bonito. Este lo siento bien cómodo. Como que lo siento bien suavecito. Este. O sea. Todos están cómodos. Pero este de acá lo siento como que más liviano todavía. Este. Pero me gustó mucho este chicas. Yo les voy a estar poniendo luego los nombres. Porque si no. Después ustedes no van a poder buscarlos de esa manera. Recuerden muy bien que tienen un código de descuento. Así que quieren obtener estos lentes de contacto. Son unos lentes de contacto de un año. Así que lo pueden utilizar mucho tiempo. Pero mucho ojo también que tienen que lavarlos siempre estos lentes. Porque si no. Se va a formar como un zarro. Y eso es bacteria. Si te pueden lastimar los ojos. Chicas. Yo me despido con estos dos ojos diferentes. Pero este. Quería hacerles este video rápido. Y informarles como yo lo hago. Si sea con la pinza. Si sea con los dedos. Y decirles la manera correcta. Como ponérselos. Yo los llevo utilizando muchos años. Y la verdad. Pues no me he hecho ningún daño todavía. Y es la manera como yo me lo pongo. Siempre uno tiene una manera como lo hace. Así que yo lo hago de esta manera. Y estos lentes están muy lindos. Yo les voy a estar dejando la página. Si es que ustedes están interesadas en estos lentes. Que están muy de moda. Estos lentes que son así como que muy naturales. Así que chicas. Espero que les haya gustado este video. No te olvides de utilizar el código. Si es que quieres comprarlos. Así que chicas. Nos vemos hasta la próxima. Cuídense mucho. Y bueno. Aquí será hasta la próxima. Claro. Pero aquí abajo. Me puedes dejar tu comentario. Tu petición. Y que lente fue el que más te gustó. Así que chicas. Nos vemos. Bye bye.